Quiero que seas un día para el resto de mi vida Amor, quiero brindarte mi calor profundamente Sabes, nunca te olvidaré, este amor es para siempre Si tienes algo que quiero tener, tu mirada me fascina Amor, te quiero entregar, el calor de un amor de verdad Las alas dirán lo que sentimos, la locura dirá la verdad Amor, te quiero entregar, el calor de un amor de verdad Las alas dirán lo que sentimos, la locura dirá la verdad Amor 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 Y así poder decirte que tu amor no está tan feco Si puedo y a tu amor tener creo que será en los sueños Amor te quiero entregar, el calor de un amor de verdad Las alas tiran lo que sentimos, la locura no tira la verdad Amor te quiero entregar, el calor de un amor de verdad Las alas tiran lo que sentimos, la locura no tira la verdad Amor La locura no tira la verdad Amor Amor Amor